En los últimos años, la fisioterapia cobró fuerza en la medicina veterinaria. Es una alternativa para los animales con alteraciones motrices, lesiones ortopédicas o neurológicas. Heinz es un bóxer de 9 años de edad. Le cuesta mucho trabajo caminar a consecuencia de la displasia de cadera y el síndrome de cauda equina, que es ocasionado por una presión e hinchación de los nervios que se encuentran al final de la médula ósea. Le costaba para trabajo levantarse, incluso hasta al sentarse le cuesta demasiado trabajo. Entonces ya con el tiempo empiezas a escuchar de las familias que no, pues tiene displasia de cadera o pédalo. Él fue candidato para la fisioterapia. Su tratamiento es a través de terapias láser, electroestimulación y rehabilitación con ejercicios terapéuticos en la caminadora y con balones de pilates. Su recuperación podría tardar hasta tres meses. Es su tercera o cuarta sesión. Va un poco lento porque en realidad son dos lesiones, una ortopédica y otra neurológica. Pero se está también llevando con terapia de medicamentos, farmacológica y ahí va respondiendo poco a poco. Dependiendo del padecimiento, los pacientes reciben también terapia de ultrasonido, de magnetos o bien ejercicios acuáticos. Con ello se busca mejorar la calidad de vida de las mascotas. Nos ayuda en tres procesos. Ayuda a la analgesia, ayuda también a la desinflamación y a la regeneración del tejido. Entonces cualquier lesión que nosotros tengamos, ya sea neurológica, ósea o muscular, nos puede ayudar la terapia láser. Es un equipo que es muy fácil de aplicar, no genera ningún dolor, ninguna sensación y los efectos son bastante buenos y a corto plazo. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes acuden a fisioterapia cuando la lesión ya tiene mucho tiempo. Por ello es importante que usted esté alerta. Si su mascota deja de comer, se rehúsa a hacer actividades físicas, le cuesta trabajo levantarse, tiene movimientos torpes y lentos y disminución de la masa muscular, lo recomendable es que acuda con los expertos. Con imágenes de Albertico Hernández para Zed Noticias, Montserrat Navedo. ¡Gracias!